Si quieres reparar tu equipo informático portátil, móvil o tablet, no dudes en pasarte por Leonuba Informática. No solo reparamos cualquier tipo de avería de móviles u ordenadores, sino que además tenemos los mejores precios en venta de terminales nuevos y PCs de ocasión. Además somos distribuidores oficiales de las compañías telefónicas Masmóvil, Pepefone, Digimóvil, Simiolowi y Amena. Instalamos por toda la cuenca minera con las mejores ofertas en fibra óptica y móviles del mercado. Pásate por calle Argentina 16, frente a la fuente de la REU, en Nerva. Abrimos solo martes y jueves de 10 y media a 2 en horario de mañana y de 5 y media a 8 y media por la tarde. Si buscas calidad, atención y buenos precios, Leonuba Informática. Ven y Leonízate.